Pues buenos días, concluimos una nueva edición de Fitur, la edición 2018, una edición en la que estamos muy satisfechos desde la Junta de Castilla y León, una edición sin duda que es la de mayor actividad y de mayor movimiento de las últimas ediciones, de los últimos certámenes de Fitur, tanto en el ámbito de la promoción como de la comercialización. Hemos hecho un esfuerzo también en el stand, un stand de Castilla y León, sin duda en el ámbito promocional de los más destacados de Fitur, uno también de los más visitados por público final durante los días de fin de semana y un stand en el que también hemos realizado una intensa labor promocional. Ha destacado también la labor de promoción, de presentaciones, de actos que hemos desarrollado a lo largo de estos cuatro días y es muy destacable el poder decir que en estos cuatro días de feria hemos desarrollado y hemos celebrado 53 presentaciones de más de 30 productos turísticos, tanto al público como a los medios de comunicación. Un espacio promocional y un stand que también ha tenido un importante apoyo desde el punto de vista institucional. No solamente en lo que se refiere a la coordinación interna de la integración de todas nuestras provincias en el stand de la Junta de Castilla y León, incluido el Consejo Comarcal del Bierzo, sino también en el ámbito nacional de la presencia institucional del gobierno central a través de secretarios de Estado, a través también de dos ministros, el ministro de Turismo, el ministro de Cultura y también a través de la presencia de los reyes de España en el acto de inauguración, lo que demuestra que la evolución turística de Castilla y León, que el crecimiento de cifras históricas que estamos teniendo en los últimos años en Castilla y León nos sitúa en la primera línea y en el primer nivel del mercado turístico nacional. Hemos desarrollado aquí eventos que demuestran esa importancia desde el punto de vista del contexto nacional, como los contactos internacionales o como encuentros, como el de todas las ciudades AVE, que demuestran que Castilla y León está apostando fuertemente por el turismo, está apostando también fuertemente por la conectividad de alta velocidad, de manera que se reconoce a Castilla y León como un destino destacado en el ámbito nacional y como el principal destino de turismo de interior de nuestro país. Toda esta labor promocional la hemos complementado también con un trabajo quizá menos llamativo, pero muy importante para el aprovechamiento de este tipo de certámenes feriales, para la eficacia también de Fitur en el ámbito comercial, en la actividad profesional, en la actividad de nuestros empresarios. Hemos sacado un magnífico rendimiento a ese espacio comercial, a ese stand que la Junta de Castilla y León pone a disposición de nuestros empresarios en la zona de profesionales, en el pabellón donde se realizan los contactos profesionales y de negocio durante estos días de Fitur, y una actividad comercial que nos ha dado también unos magníficos resultados. Hemos conseguido llegar a 150 encuentros comerciales con operadores turísticos, nacionales e internacionales, y con agentes de viaje de 39 países diferentes, lo cual refuerza mucho ese objetivo de comercialización internacional y de incremento de la demanda internacional que ha supuesto ya en el 2017 un aumento del 20% en nuestras cifras de turistas internacionales. Hemos conseguido también a través de este esfuerzo comercial y de este espacio para nuestro sector empresarial la presencia de 180 empresarios y colectivos del sector turístico de Castilla y León, que han incrementado además su actividad comercial en un 20% en esta edición respecto a la edición de 2017. Y todo ello además bajo una única imagen promocional, bajo una única imagen de campaña de Castilla y León como destino de turismo familiar, de Castilla y León tamaño familiar, que además hemos conseguido trasladar en esta Feria Fitur al ámbito del negocio, al ámbito de la actividad empresarial, al ámbito de nuestro sector turístico y nuestro sector en el ámbito y en el desarrollo de actividades comerciales a través de la presentación del Club de Producto de Turismo Familiar. Un club de producto en el que vamos a trabajar en los próximos meses y un club de producto en el que vamos a intensificar la colaboración, no solamente desde el Prisma Regional, sino también a nivel nacional con el Club de Producto de España y con la colaboración de la Federación Nacional de Familias Numerosas. En definitiva, estamos muy satisfechos y estamos muy orgullosos de la presencia de Castilla y León en Fitur. Una presencia que nos ha permitido reforzar nuestra imagen turística a nivel nacional y a nivel internacional. Una presencia que nos ha permitido cumplir sobradamente nuestros objetivos de comercialización internacional y también fijar las claves de lo que va a ser nuestra estrategia de promoción durante todo el año 2018. Gracias por ver el video.